Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Pero nuestro prójimo es el que está más próximo a nosotros Y muchas veces no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da Para ayudar precisamente a aquella persona que tenemos al lado Por supuesto dice aquí el pasaje que a Jesús le estaban poniendo una trampa ¿Quién es mi prójimo? le pregunta Pero es insuficiente conocer la Biblia si no la trasladamos a la vida práctica Si no ponemos en práctica lo que leemos Nosotros decimos que del dicho al hecho Hay mucho trecho También decimos que obras son amores Y no buena razón Claro usted me dirá pero pastor nosotros no somos salvos por obras Somos salvos por gracia, por la fe en el nombre de Jesucristo Y eso es cierto Somos salvos por la fe en el nombre de Jesús Pero también nos enseña la Biblia que somos salvos para hacer buenas obras Así que una persona que no manifiesta su fe a través de obras Es una persona que todavía no ha nacido de nuevo bien En este mundo hay mucha gente herida Muy golpeada Algunos son asaltados Pero hay otros que son secuestrados Cuando usted tiene a alguien que sufre Ya sea una enfermedad Ya sea un secuestro Sea un asalto Sea la muerte de un ser querido Usted tiene que estar listo para consolar No basta con que lo veamos Tenemos que tomar acciones Ah me da mucho gusto saber que muchas de nuestras células Cuando llega una persona y cuenta que está desempleada Y que no tiene ni para comer Y a ellos les consta Porque hay unos que si son Araganes y vividores Pero hay quienes si realmente están desempleados Y necesitan ayuda Allí en la misma célula Reúnen para hacerle un supermercado Para comprarle alimentos A la persona desempleada y necesitada Ustedes creen que la persona Que no tiene nada que comer Y de pronto le llevan Un supermercado a su casa Y le dicen Mira el Señor nos puso Obsequiar texto ¿No va a recibir consuelo? Por supuesto que sí Por eso Cuando este experto en la ley Le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contó la parábola Y luego le hizo la pregunta al experto en la ley Bueno de estos tres El sacerdote El evita Y el samaritano ¿Quién fue el prójimo? De este Y dijo El samaritano Pero Jesús dice Este despreciable Resulta haber Cumplido la ley Más Que el sacerdote y el evita Porque este No se quedó solo con La teoría Sino Llegó a la práctica Al hecho De poder Socorrer Al necesitado Miren ¿Y quién es mi prójimo? Pues mi prójimo Es aquel que está necesitado La compasión Es el sentimiento De pena O lástima Hacia quienes sufren Penas Calamidades O desgracias En otras palabras Es sentir Lo que otros Están sintiendo Es ponernos En el lugar De los demás Es vivir La regla de oro Que Jesús Enseñó En Mateo 7 12 Así que En todo Traten ustedes A los demás Tal y como quieren Que ellos Los traten A ustedes De hecho Esto es La ley Y los profetas No podemos cambiar A toda Guatemala Pero si podemos Ayudar a uno En Guatemala Para cambiar Y para eso Tenemos que aprender A ser Generosos Con nuestro dinero Ser generosos Con nuestro tiempo Ser generosos Con nuestra presencia Si tomemos el tiempo Para ir a la funeraria Tomemos el tiempo Para ir al hospital Tomemos el tiempo Para ir a una casa Donde hay necesidad